De acuerdo de unas calles polvorientas rojizas por las huellas del tanino del monte que guardaban los piedranchos bajo verano, padre y amarillo de un reno, un grande sapo caí perdido cuando anunciaba el alma la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerril en las gargantas del pedacero de la guana humilde y un viento en tierra por España y un lento asomo de riqueza grana envejeciendo todas las edades me acuerdo de una milla guillermina donde duerme la gloria sentada y regresando al nombre de Miguel por la picada, por la picada de la guana humilde me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los monjes y el reto un par de nacha en el silencio espantando a los pájaros cantores en el pachapete cruzando en el obraje camino de la playa de rollizo y la bailanza de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo del pedacero de la guana humilde y un viento en tierra por España y un lento asomo de riqueza grana envejeciendo todas las edades me acuerdo de una milla guillermina donde duerme la historia se purgará y regresando al nombre de Miguel por la picada, por la picada ah 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 ah